Y es que tenemos ya en el set a Julio Lizardo, pues ustedes sabrán que es director de INAPA de la provincia Duarte y estaremos conversando sobre los proyectos, la mejora en el servicio del agua potable en nuestra zona. Qué interesante tener a una persona que nos va a brindar información de INAPA. Con asiento en la región. Ah, es subdirector. El rato más grande. Es nacional y es en la región que está su asiento. Perfecto. Quiere decir que tenemos una persona que nos va a resolver en gran parte la situación del agua en la provincia. Buenos días, Julio. Un placer tenerte acá. Bienvenido. Buenos días a ustedes, a mi amigo y ex colega Francis Rodríguez y a Jan y a Carolina. Que Dios te dé salud y te bendiga a tu hijo, tu hija. Amén. Pero eso no es una bendición. Es una bendición. Las mujeres cuando están embarazadas de una vez se ven brillantes. Se ven con los ojos que ni el sol la puedo empacar. Julio, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Mira, Julio. Uno, lo primero que se hace la idea cuando hay cambio de gobierno y cambio de funcionario. Y eso, precisamente el sábado, estaba yo en Palmares y una dama se acercó a mí. Necesito su número para dar una denuncia de INAPA. Yo creo que tiene la oportunidad. Yo le di el número para que ella escribe en el WhatsApp. Pero yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Cómo encuentras, cómo está constituido INAPA aquí? Porque uno no sabe con exactitud a quién reclamarle. Y la cantidad de quejas y la deficiencia en el servicio que se ha presentado en los últimos años es un problema. Y me gustaría saber de ti, ¿qué encuentra Julio Lizardo en la regional y en la dirección aquí de INAPA? Mira, excelente pregunta. Mira, lo primero es que la regional no existe. Nosotros prácticamente creamos en esta nueva administración la responsabilidad de la región nordeste. ¿Qué compone dónde? Que compone desde Hermana Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Samaná. Son cinco. Es un área muy extensa, muy amplia, muy compleja y con muchas situaciones nos hemos encontrado. En la provincia de Duarte, que debe de ser la que más me duele porque yo soy de aquí, debe de ser una, si no la más, abandonada en sentido general. Nosotros, todo el que pasa, para iniciar por ahí, por la oficina administrativa que se encuentra en la Salomea Ureña, cerca del tanque ahí al lado, para que la gente lo entienda, una oficina totalmente en total abandono, con un baño, con una barrica. Eso fue lo que nosotros encontramos. Y Napa sin agua. El Napa no tiene agua. Y Napa sin agua. Con la oficina del encargado provincial hasta sin un bombillo. O sea, sin aire, sin abanico. En condiciones no aptas para laborar. Y la oficina de operaciones, que muchas personas no la conocen, la conocen más las personas de junta de vecinos que van a reclamar y personas que lo recomiendan para que vayan allá, que se encuentra al lado, atrás, se pudiera decir, de la oficina de medio ambiente y al lado de la regional de salud pública, frente a la zona, al estadio de aquí, la zona deportiva, en Salida Anagua. Ahora, lo que sí yo le puedo decir a todos los municipios de San Francisco y todos los municipios de la provincia de Duarte y de todas las provincias que componen la región nordeste, que nosotros tenemos un lineamiento firme de ir resolviendo toda la problemática que tiene que ver con el suministro principalmente del agua. Nosotros hemos, solo nos falta la provincia hermana Mirabal recorrerla de manera institucional. Ya yo la he recorrido dos o tres veces. Pero nosotros, casualmente hoy, cumplimos un mes que vino el director Wellington Arnault a recorrer la provincia de Duarte y nosotros hicimos un recorrido completo, iniciando en la planta de Zenobí y terminando en un acueducto totalmente abandonado que existe en Guaraguao, que desde hace años está en total abandono, sin funcionamiento, y que solo con resolver eso, nosotros le vamos a resolver el problema del agua a esas comunidades que se encuentran ahí. Pero yo pudiera decirte que en Cotuí, en Sánchez Ramírez, nosotros hicimos un recorrido y al día siguiente, por ser tan extenso, allá es más complejo que aquí el sistema de agua potable y más abandonado, el sistema en sí, que aquí, nosotros al día siguiente tuvimos que ir a terminar lo que sería la ruta, que no la pudimos culminar por asunto de tiempo con el director. Salimos a las nueve de la noche, desde las ocho de la mañana en Cotuí, con el director. Y al día siguiente, fuimos a terminar la parte que faltaba. Y nosotros nos encontramos ahí con un acueducto en la cueva de Cevico, que lo inauguró el gobierno de Leonel 2008-2012, sin, nunca ha tenido energía eléctrica. Y el generador nunca ha funcionado. O sea, en poca palabra, eso es una cisterna que le echan cloro y se la mandan a la ciudadanía. Una inversión millonaria, mal manejada y abandonada. Pero también ahí mismo en la cueva de Cevico nos encontramos con una estación de bombeo que mandaba al río Chá, a la zona de Chacuay, y esa zona completa no recibe agua. ¿Por qué? Porque hicieron la estación y no pusieron la bomba. Pero, ¿cuál es el problema? Y yo siempre he sido una persona frontal. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos? Aquí hay un negocio montado con el agua. Que todo el mundo lo sabe. Bueno, yo tengo una preguntita. Aquí hay un negocio de los transportistas contratados del agua y de los valvuleros y de una serie. No todos, pero hay un negocio. Nosotros no hemos encontrado con tuberías tapadas. Eso es grave. Nosotros no sabíamos que algo pasaba. Los camiones de agua. Si me venden el agua, ¿de dónde la trans? Oye, en la región nordeste hay 29 camiones contratados. Aquí hay 5. Hermana Mirabal hay 6. Es decir, lo tiene contratado. En Contuí hay 9. Lo tiene la entidad contratada. La entidad contratada. Pero aquí nos hemos encontrado con algo peor. Que en el mismo contrato, no dice que había que darle el combustible. Y se lo daban. Nosotros lo mandamos a parar de una vez. De una vez. Pero de una vez, un chantaje. ¿Y de quiénes son esos camiones? ¿Se puede identificar? Bueno, los que yo tengo identificado en la zona que el mayor, si se quiere, empresario de camiones, es el que le dicen Varsovia en el programa de Cavada. El de la Capicúa. El de la Capicúa. ¿Y tiene camiones aquí? En todos los lados. Entonces, nosotros no estamos en contra. Porque hay zonas. Oye, pero Cavada sí es charlatán. Y nos ha vendido a Varsovia como que era una persona. No, no. Él no te ha acusado. Yo no estoy acusando. Es un negocio. Es un negocio. Es un negocio legal. Es un negocio legal. Es a la imagen que se vendió de Varsovia. Sí, pero es un negocio legal. Y hay una necesidad en muchas comunidades que en verdad el agua no llega. Nosotros tuvimos esa maná. Sí, pero para que Varsovia esté aquí, mejor que hayan empresarios locales también. Una pregunta. Tú acabas de hablar de un negocio. En el sector Santa Ana de San Francisco de Macorís, escriben constantemente aquí y llaman pidiendo que el valvulero que abra la llave, la válvula. En el Alto de la Javiela, allá arriba. ¿Quiénes son esas personas que se supone que son funcionarios de INAPA? Sí, pero mira. ¿Qué es lo que pasa? ¿Están ahí? ¿Cobran por eso? Mira, mira. No, ellos son empleados. Mira. ¿Le pagan por hacerlo y también quieren...? Las denuncias no pueden ser tan alegres. No, no, yo estoy diciendo, yo estoy diciendo, porque nosotros nos reunimos con todo el personal de aquí y no lo hemos hecho en las otras provincias y sí lo vamos a hacer. Y lo primero que nosotros le exigimos y le dijimos a todos los empleados, si bien es cierto que los plomeros tienen un sueldo que no es el apropiado, yo entiendo, ganan 10 mil pesos y debieran de ganar algo más. Ahora, también es cierto que tú tienes que cumplir, después que tú tengas una institución, por el sueldo que te dé. Ahora, que yo sí le dije a ellos, y se lo digo de frente, para que el que lo haga que sepa que se sienta cancelado. No me importa que sea de mi partido, ni que sea nuevo, ni que sea bien. Bueno, el hombre está tomando. Yo esa parte... Esa parte, no porque aquí yo estoy fajado trabajando, para que venga otro a dañar lo que nosotros queremos hacer. Y si lo manda un alto dirigente del partido. No me importa, cancelado y mismo. Cancelado y mismo, ¿por qué? Porque aquí se da, y no es aquí, se da en la región y me imagino que en el país. Todos aquí saben lo que yo les voy a decir. Hay plomeros de la institución, que si bien es cierto, como estaba diciendo, que tienen un sueldo que deben de ganar un sueldo mejor, un sueldo más apropiado, y esa parte hay que reconocérselo a ellos y respetárselo, y personas que trabajan y laboran. Pero tú no puedes, en horario laboral, ir con un carnet de INAPA, en un vehículo de INAPA, hacer un trabajo privado. Eso está totalmente, totalmente cerrado ese tema. El que lo haga, y se lo estoy diciendo público, no me importa que sea nuevo o viejo, vuelvo y reitero, que se declare cancelado. Bueno, yo creo que de alguna manera tiene que corregirse. La casa hay que corregirla. Mire, yo le voy a decir, y aquí voy a decir denuncias, para que ustedes entiendan ahí. En lo que nosotros nos hemos encontrado. Bueno, en Samaná, había un ingeniero electromecánico, ganaba 40 mil pesos. Pero él cobraba 4 mil 500 pesos diarios de viáticos, porque él vivía en la capital. Vivía en la capital. ¿Cómo? Casualmente. Bueno, pero quizá no vea qué estás haciendo tú. Casualmente, sin mencionar el nombre, voy a tirar a otra china aquí. Porque el domingo, yo tengo tres fines de semana yendo a Samaná. Y el domingo, el fin de semana pasado, me quedé a dormir viernes y sábado. Hice un recorrido el viernes, y el sábado tuve que ir a Las Galeras, con el alcalde de Las Galeras, el alcalde Cecilio, que le dicen Pimpe, a unos compromisos de una comunidad, la Guasuma, que no tiene agua de toda la vida, de su historia. Y hay una comunidad, una zona hermosísima, bellísima, pero sin agua. Donde nos encontramos con un proyecto del INVI, que lo inauguró sin agua y sin luz. Inaugurado, y ahí hay 200 y pico de familias viviendo sin agua y sin luz. Dios mío. Lo entregó. Eso fue al final del gobierno pasado. Y el domingo, tres domingos atrás, yo me fui a reunir con un ingeniero electromecánico, se llama Nilsson Miguel Boyce, que el partido me habló de él. Y yo fui a reunirme con él porque él venía a solucionarme el problema del ingeniero electromecánico que tenía una mafia. Y esto es una mini denuncia, porque me voy a reservar el nombre. Hubo una persona que tiene un programa aquí, en esta televisora, que le tiró una foto a mi vehículo. Miren cómo andan los vehículos de Inapa en playa. Yo ando trabajando. Ay, Dios mío. Para que no entiendan. Y yo no acepto eso de nadie. De nadie. ¿Pero tú no estabas en la playa? En la zona de la playa. Yo le voy a decir algo. Pero el fin de semana pasado yo estuve en zona de playa y con el dolor en el alma mío, porque no fue porque no quise, fue porque el tiempo no me dio. Yo estuve en la playa de Rincón, llorando no me pude bañar. Yo estuve en la playa de La Galera, llorando no me pude bañar. Porque a las cinco de la tarde salí de La Galera para llegar aquí a las ocho y pico de la noche. Julio. Quieren a veces utilizar los escenarios para... Mira, irresponsables del sector Santa Ana. ¿Por qué no reconocen lo que estamos haciendo? Julio, atención aquí. Mira, del sector Santa Ana nos está escribiendo muchísima gente y del sector San Pedro, precisamente con el problema con los valvuleros. Te pregunto, como director regional, ¿hay forma de acceder a ese listado de valvuleros por sector? Por ejemplo, que nosotros aquí como programa... Eso es público, ¿verdad? Tener el nombre del valvulero para cuando esté el problema poder llamarlo por su nombre. Y sumarle a esa pregunta cuántos valvuleros tenemos. Exactamente. Mira, mira, en esa parte... Yo quiero ese dato. A mí me gustaría ese dato. En esa parte, que es uno de los intereses y de las tareas que nosotros tenemos pendientes de resolverla, no aquí, sino en la región completa y en el país entero. Nosotros... Hay una nómina muy abierta, que es parte de lo que yo entiendo que hay que regular. No es tan identificado, para que se me entienda mejor. Y hay otro personal que por edad o por enfermedad está fuera de servicio y son valvuleros, plomeros, y nosotros tenemos que identificarlos. Ahora, yo sí le voy a decir algo y tú diste... Parece que tú me has escuchado hablando. Tú diste en la diana. Las personas que trabajan en INAPA tienen que estar al total, si se quiere, compromiso y servicio de la población. ¿Quiénes, yo entiendo, que deben de ser las personas que estén en conocimiento de esa parte? Los presidentes de Junta Vecina. Bueno, nosotros tenemos pendientes de hacer una... Lo que pasa es que ha sido demasiado frente. No, no, vamos por partes. Ha sido demasiado frente. Pero... Yo debí de estar en la capital. Él trabaja. Julio César es un muchacho joven, trabajador, y es un fajador. Enfóquenlo, que va a cambiar INAPA. Esperamos. Míralo ahí. Confiamos en él. No, no, y te voy a agregar algo. Hay una voluntad, porque lo ha dicho, una voluntad directa del presidente de la República, que ha dicho que aquí se acabaron ya el ofrecer, resolver el problema del agua. Que es un compromiso de él. Porque aquí, Emma, yo lo voy a poner de esta manera. Aquí lo que ha faltado es gerencia. Nosotros, y vuelvo a reiterar, porque como tuvimos el fin de semana en Samaná, tal vez el último punto de referencia. Nosotros llegamos el viernes. En el acueducto de Samaná tiene una capacidad de 600 litros por segundo. El acueducto estaba operando a 425 litros por segundo. Y solo con nosotros llegar a la planta, mandar a hacer algo, antes de nosotros salir de la provincia de Samaná. Estaban a 600. Estaban en 535. Es decir, que aumentó un porcentaje. Una cosa, Julio. 538. Yo te voy a decir algo. Hay que reconocer. Yo mismo tengo que ir a pagar el agua. Y aquí muchos no pagamos agua. Ahora, yo tengo un pleito casado porque no es justo que se compre camiones y también se pague. Y ese es un gran problema. Y donde la propia INAPA ha identificado que en la zona que me refiero, y las que me han atendido allá lo saben, no llega agua. Ahora bien, está en condiciones el acueducto local de dar el agua, incluyendo los servicios y las conexiones que se han hecho. En el acto de la Javiela no llega. Ahí. En cerca de la villa. Hacia aquí arriba. Ahora, figúrate tú, que me imagino que es el mismo circuito donde está la oficina del NAPA, que no hay agua. Independientemente, te puedo decir que las atenciones de ese servicio ahí, del personal, me han siempre, por más bravo que yo esté, me han controlado ellas. Por lo que entiendo, tienen una calidad de trato, que falta esa es la conexión. Y la conexión que yo me refiero es que debe estar el servicio y también la obligación de pagar. Porque yo soy consciente de que debemos de pagar el servicio para que ustedes hagan un trabajo eficiente, pero estamos compitiendo con la tasa que hay que pagar obligatoria por el servicio. Más los camiones. ¿Cómo ustedes están manejando esa parte? Mira, eso viene a lo mismo que estamos haciendo, que es un levantamiento real de la realidad en la que encontramos el sistema de distribución de agua potable en sentido general. Aquí hay comunidades que en el poco tiempo que nosotros tenemos aquí, aquí yo pudiera decirlo, en San Francisco de Macorí, en la provincia de Duarte, que tenían más de 10 años sin el servicio. Y un ejemplo palpable es que en el mes de julio se recaudaron 3 millones y medio de pesos y al día de hoy va en 5 millones en este mes. En este mes. En este mes. ¿Qué quiere decir eso? Que el servicio ha mejorado, porque si el servicio no mejora, no. Francis, permítame hacer una pregunta, muchachos. ¿Cómo te lo hemos hablado? Si es posible. Sí, mira, Julio, tú hablabas de gestión, de funcionamiento a nivel institucional. Una de las percepciones que tengo y que piensa mucha gente es sobre INAPA. De hecho, hay ciudadanos que lo han tildado como de un cascarón o de una estructura donde hay 4 o 5 personas en una oficina que no tienen ni la capacidad económica, por ende ni la logística, ni el personal técnico calificado y capacitado, por ejemplo, para resolver algo sencillo. En uno de los, ¿cómo se llama donde se almacena el agua? El acueducto. En uno de los acueductos que hay que esperar un técnico, un acueducto que hay que esperar un técnico de Santo Domingo. ¿Cómo tú visualizas? Sabemos que son muchas las cosas, pero ¿cómo tú visualizas resolver de alguna forma para nuestra provincia que podamos decir tenemos una institución del agua que está a capacidad no máxima, pero en un 70% por lo menos? No, mira, independientemente de todo, aquí lo que hace falta, vuelvo y reitero, es gerencia, un personal que se encuentre comprometido, como nosotros nos encontramos, a resolver el problema, porque la capacidad de San Francisco de Macorís en el acueducto es suficiente si se identifican dónde están los inconvenientes para que el sistema en su conjunto completo pueda servir al abastecimiento del agua. Aquí, y nosotros lo tenemos identificado, hay casos que toman su tiempo, por ejemplo, en la Yagüiza hay una situación, nosotros tenemos ya identificado cuál es el problema. Ahora, tiene que venir un equipo de hidrología y de ingeniería para que haga el levantamiento real de dónde se va a salir la fuente para abastecer y nosotros ahí buscarle una solución. Y así hay algunos puntos que tienen problemas, algunos de hace un tiempo, por situaciones que se dieron y otros de toda la vida. Por eso yo mencioné hace unos minutos como una comunidad, y si ustedes quieren, busquenla en Google, hermosa, ahí está un restaurante que quede en el punto más alto, y yo subí para ver cuál era el punto más alto de la zona, se llama el Agua Suma, que nunca ha tenido agua. Y ahí hay una comunidad extranjera y de dominicanos que viven ahí, pero así hay muchas zonas. Pero también hay una parte que queda en Samaná, cerca de la carretera del Limón, donde hay un acueducto que va a salir en más de 500 billones de pesos, y se está terminando, para 5 mil personas que viven ahí, y se pudo buscar una solución más económica. Entonces nosotros como administración nueva, estamos buscando la manera de que la solución sea factible, real, pero al mismo tiempo que no sea tan costosa. Nosotros fuimos a la fuente, todo el mundo conoce el que ha ido a Sánchez, la fuente, pero hay una parte que es de Inapa, donde hay un embalse ahí. Pero la parte más importante, la tiene un negocio, el dueño del negocio se reunió con nosotros, nos reunimos con él, y nosotros ahí acordamos que vamos a hacer un dique para maximizar la fuente de abastecimiento, y que ellos mantengan su piscina, pero que esa agua no se desperdice. Y que paguen un servicio de... No, porque es una fuente totalmente natural. Pero el dueño del Estado sale de la piedra, pero el agua es una prioridad del Estado. Del Estado. Del Estado, y donde quiera que haya agua, es del Estado, y la prioridad no es bañarse. La prioridad es el abastecimiento para el ciudadano común que tenga su agua potable para bañarse, para lavar, y para todo el funcionamiento de la vida cotidiana. Miren, a propósito, quédate ahí, Julio, para que escuche la gente opinando al respecto. John Aidy, eso es en Pontón, dice que quiere que le pasen con el director. Tienen un problemita sencillo que no permite que el agua llegue al proyecto de Pontón, porque supuestamente está tapada. Ve anotando ahí, eso es en Pontón. Y hay una serie, a lo que tú lees, hay una serie de cosas que yo le puedo decir a Julio, que aquí hay dueños de producción agrícola que están utilizando la conexión de agua potable para reguío, y eso es un abuso, y deben estar presos. ¿Tú tienes conocimiento de esto, Julio? Claro, claro. Julio aquel que tiene conexión de agua y los que viven alrededor de esa finca deben de denunciarlo. Julio, ya tenemos una oportunidad de corregir eso para que sea más eficiente. Aquí hay caso local, local. Local, ahí en la ceja, alrededor. Sí, alrededor. Vamos a ver, ¿qué más le preguntan o le dicen? En el caso del número que termina en 4021, dice que cuánto empleado tiene la oficina de INAPA en Villarriba. Le digo porque con el poco tiempo de funcionamiento, la tubería fue por varias ocasiones objeto de sabotajes. Entonces, anota ahí también en Villarriba. Yo podría responderle ahí mismo, en Villarriba no hay oficinas. Ahí está. Ya le respondieron, amigo, no hay oficinas. Y es un asunto lógico, nosotros lo vamos a recuperar eso. No hay servicio. Y si no hay servicio, tú no puedes tener una oficina de cobro. Es ilógico. Ahora, cuando nosotros restablecemos, restablecamos el servicio, entonces nosotros vamos a poner una oficina para que la gente, después de recibir su servicio, pueda pagar el agua. Así es. Miren, Wilson dice, se marcará un antes y un después en la dirección de INAPA con la buena voluntad que está de manifiesto. Se refiere a nuestro amigo Julio. En Madeja, Marbeling, vamos a ver, esa no es. En Guaraguao dice que es cierto lo que dice Julio, que aquí en Guaraguao hay un supuesto acueducto y la población no le llega el agua. Ahí está. Mientras que Celeste Núñez dice, preguntarle a Julio Lizardo, que cuándo van a resolver el problema del agua en Espínola a primera etapa. Ahí hay muchos problemas. O sea, ahí hay muchos problemas en Espínola. Bueno, tú le vas a responder a ella. Bueno, mira, nosotros, y vuelvo y reitero, nosotros estamos haciendo un levantamiento de donde hay dificultades. Hay casos que se han ido resolviendo. Vuelvo y reitero, aquí hay comunidades que tenían más de 10 años que no recibían el agua. Aquí hay una zona que por simplemente de jalarle la soga al valvulero que había ahí, ya se resolvió el problema. Porque la tenía, no sé si por negocio, no puedo, pero no tengo las pruebas. Ahora, yo sí le pido a la ciudadanía. Primero, que confíen en esta administración. Segundo, que sigan haciendo las denuncias. Y yo voy a poner este ejemplo. Las denuncias no deben de ser reprimidas, ni mucho menos. Al contrario, si yo no tengo la información de una denuncia, muchas veces no se resuelve un problema. Y voy a poner esto como ejemplo. En el distrito, se me olvidó el nombre, en Cotuí, se me olvidó el nombre. Pero hubo una situación en una casa de una señora, y no era en su casa nada más, que el agua llegó negra. Negra llegó. ¿Y qué hicimos nosotros? Nos pusimos a criticar, no. Yo fui al otro día, yo mismo, con un equipo de INAPA, de la capital, para buscarle la solución y hacer un levantamiento de lo que pasaba. ¿Qué nos informaron a nosotros? Bueno, que los motores tenían ocho años, que no se limpiaban. Eso es donde está la toma, que les dicen, esa parte ahí le dicen los viveros, cerca de la presa de Atillo. Y que eso no lo limpiaba. Y nosotros, ¿qué hicimos? Limpiamos los motores, resolvimos. Y yo mismo, personal, fui donde la señora. Yo mismo, personal, fui donde la señora, sin saber dónde ella vivía. Averigüé dónde vivía y fui personal. Y a darle el frente. Porque aquí lo que hace falta, o lo que hacía falta, mejor dicho, era funcionario responsable. Y aquí llegaron gente que le duele esta vaina. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Ahí está ya. Te auguramos éxito, Julio Lizardo. Está esperando tu respuesta, imagínate. Le voy a dar tu número. Sí, no, no. Sí, le puedes dar mi número. Es más, yo se lo doy. Dalo, dalo públicamente. Mira, yo no tengo flota. Y alguien me dijo a mí, mira, coge la flota para uso personal. Porque el teléfono tuyo personal es una flota pública. Toda la vida. Pero el teléfono mío es 809-757-2396. Le voy a agradecer que mejor me escriba por WhatsApp si puede. Porque así yo tengo identificado, escrito, cuál es la situación. Y no se me olvida. Y así se la puedo recomendar a alguien. Por ejemplo, Marcos Paulino es el encargado provincial. Y hay que decirlo, para que él coja sus pelas, para que lo llame. Vamos a traerlo también. Marcos Paulino es el encargado provincial de aquí. Y Eduardo María es el nuevo encargado comercial. Que tuve que darle una muela para que fuera para allá. Porque viene de la parte privada. Duró 20 años siendo gerente de la Nordestana de préstamo. Y tenía ya un tiempo, y por un sueldo que no es el apropiado. Y él simplemente, y se lo agradezco y se lo digo hasta público. Él me dijo, yo voy donde tú me digas, yo quiero ayudarte. Que no es por un asunto económico. Él es el encargado comercial. Él es el nuevo encargado comercial. Que vuelvo y reitero, que pasó de 3 millones y medio en el mes de julio. En el mes de agosto, hay una parte que es de nosotros. Porque él no estaba todavía, aunque sí estaba yendo a la oficina. Subió a 4.2 y ya está en 5 millones. La meta es que el mes que viene lleguemos a 6. Y después es que lleguemos a 8. Ahora, lo que yo quiero ver es la meta de cumplimiento, de entrega del agua. Corregir el tema. Y te voy a decir una cosa. Sí, pero te voy a decir algo. Y pagar el agua. Sí, es un asunto lógico. Tú no cobras, no puedes cobrar, si no das un servicio. Si tú aumentas la recaudación, quiere decir que tú estás mejorando el servicio. Es un asunto de lógica de ventaja. ¿Cómo se llama el trampopista mayor de la república que tiene los contratos? No, no, yo no estoy diciendo que el trampopista... No, 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 sino que tiene contratos. Varsavia, yo prefiero, porque tenemos aquí... Pero así hay muchos. No, pero te voy a decir algo. Yo soy de los que creen que nosotros debemos darle valor a lo nuestro. Independientemente de que estoy en contra de que aquí se haga un negocio el agua, porque es un servicio que se debe brindar por el Estado y que nosotros debemos pagarlo. Si hay camiones alquilados, que sean de aquí, que los camiones alquilados sean de aquí, que los camiones alquilados sean de aquí, que los camiones alquilados sean de aquí, que se rompe ese contrato con capitaleños. Las personas que tengan camiones alquilados serán de aquí. O que les interese suplir de agua, o ser... O sea, que puedan trabajar con GINAPA, contratar, sí. ¿Qué hacer? ¿Cómo pueden hacer? Bueno, mira, lo primero es que nosotros estamos... Primero es, y quiero que eso esté claro, estamos desmontamos. No que estamos desmontando. desmontamos una mafia que había, porque eso era una mafia donde los camiones en ningún lado en el contrato decían que había que darle combustible y le daban combustible combustible, estamos hablando de que ahí se gastaban millones y millones de pesos de combustible ¿Cuántos camiones eran que habían contratado hasta la fecha? Bueno, en la región nordeste, que es la que yo manejo tienen 29 camiones ¿Cómo? 29 camiones 29 camiones Pero para ser contratados por INAPA, Julio Pero déjeme decir esta parte Ahora, nosotros que no venimos aquí a hacer negocios y esto que esté claro a los compañeros del partido y a quien sea que no venimos a hacer negocios la línea directa que tenemos del director es que en vez de aumentar camiones que eso fuera lo que hiciera cualquier administración hacer negocios, que buscar la manera de bajar lo más que podamos los camiones y puedo poner un ejemplo, en ASO habían 17 camiones y ahora hay 8 ¿Y cuánto se le paga a un camión? Esa es otra cosa El contrato estaba estipulado que se le pagaban 4.500 pesos diarios de lunes a domingo y a muchas veces cuando tú le llamabas el camión está dañado ¿Y cómo tú lo reportas? Si no le daban un seguimiento porque es un negocio ¿Qué negocio? Bueno, agradecer inmensamente a Julio Repite el número Señora, pero anótenlo Yo ando desarmado Ando solo Hay que desmontar Hay que apoyar No soy enemigo de los transportistas No soy enemigo del que haga un contrato en el estado de manera concreta y de manera diáfana Ahora, yo sí estoy en contra que si el contrato dice que no hay que darle combustible No se le puede dar No se le puede dar No se le puede dar como usted El número Repite el número por favor Julio Lourdes Sánchez, mi madre te manda decir A la dieta Que hay una situación en la urbanización El Tejar No sé cómo maneja Inapa el tema de las cloacas y las aguas residuales Para él Pero eso será un tema que me gustaría Ahí había una situación con un registro y me lo dijeron hoy y al día siguiente se resolvió No sé si se volvió Sí, parece que sigue porque es un restaurante que emite Muchas gracias Sí, ya tengo esa información Él va a repetir el número para que le quemen el teléfono con las denuncias Vamos a ver, repite 8-0-9 8-0-9 7-5-7 23-9-6 Ahora sí, aunque yo de mi número yo no tengo problema Pero yo sí le voy a pedir a los ciudadanos que hagan su denuncia de manera formal y que vayan a la institución Sí, pero llámelo ahora A la institución Nosotros en los próximos días vamos a remodelar esas oficinas vamos a intervenirlas para que la gente se sienta en confort de ir a una institución que tenga las mínimas condiciones para recibir a cualquier ciudad Julio El concurso de los camiones para contratar si son necesarios que sea con la región del Nordeste que sean los camioneros del Nordeste Suspendan esos contratos con gente de otros pueblos o de Santos Mira, que no estoy de acuerdo con esos negocios Eso es la capital Él va a recibir una cuanta llamadita Aquí no se hacían esos contratos Tú vas a recibir una cuanta llamadita Mira cómo está esto Tú vas a recibir esa llamadita Su director nacional con responsabilidad de la región Nordeste Bueno, gracias Julio Lizardo Su director nacional de INAPA y con asiento en la región Nordeste Y he declarado esas funciones porque he dormido ya casi en todos lados He tenido que dormir Vamos a la paz señor director No queremos dejarlo ir